Hoy en día todo el mundo dice que internet es necesario, que es muy práctico, y que hay que tener un ordenador, un perso-com. Pero la verdad es que estos son realmente una pasada. Tienen aspecto bueno. Y aunque yo no entiendo nada de perso-coms, según tengo entendido, te lo solucionan todo. ¡Mastras, qué guay! ¡En el pueblo no conozco a nadie que tenga perso-com! ¡Qué chulos! ¡Son alucinantes! ¡Aquí va uno! ¡Aquí va uno! ¡Seré estúpido si no tengo un céntimo! ¡Suscríbete al canal!